Estoy ahora en lo que sería un edificio principal, el castillo de Hiroshima. Me he subido la última planta, es visitable, os recomiendo que lo visitéis. Y desde aquí está todo enrejado por medios de seguridad. Ya sabéis que aquí en Japón hay muchos suicidios, lamentablemente, pero merece la pena porque se ve toda la ciudad. Estoy ahora caminando por los 360 grados para que podáis ver todo lo que se ve. Es una vista bastante bonita, es bastante barato, 300 yenes, unos 3 euros. Aquí no hay nada barato y sí que merece la pena. Fijaros que se ve toda la ciudad. Me estoy moviendo para que podáis ver el recorrido total, ver lo que significa. Ahora mismo hay miradores también. Ahora mismo no hay mucha gente, o sea que sí que puedo pasear perfectamente. Y fijaros la importancia que tienen aquí los árboles y el bosque, está todo rodeado. Más, si señalo con el dedo, creo que por aquí, si fuerais andando, llegaríais a lo que es el Ceremonial Park de la Bomba Atómica de Hiroshima. También es una visita obligada aquí. Es impresionante y la verdad es que ojalá no vuelva a suceder. Impresiona y merece la pena ser visitado, sobre todo para no olvidar. Bueno, gracias por vuestra atención. Seguimos en Hiroshima.